Esta noche Soy la Sultana Jorrem Soy el alma de todas las mujeres del mundo Una de las mujeres más poderosas e inspiradoras Lucha a la batalla final A pesar de su espíritu incansable ¿Dónde están los doctores? Solo un milagro podrá salvarla Me marcho Tome mi mano El Sultana Esta noche 9pm Últimas semanas En Imagen Televisión ¡Gracias!